Vecinos de Independencia ahora tienen la oportunidad de proponer proyectos de obra en el presupuesto participativo 2013. Así lo afirmó el subgerente de participación vecinal de dicha comuna, Justo Sandoval García. Para el proceso del presupuesto participativo, que es un instrumento de gestión totalmente democrático, donde la población participa en el proyecto de las obras necesarias para su jurisdicción. Se afirmó que de todos modos se harán realidad los proyectos que no sean seleccionados en esta oportunidad, porque además se contará con el apoyo de otras instituciones. En este proceso del presupuesto participativo, quien da la iniciativa de proyecto es la población, donde participan los dirigentes de organizaciones sociales y también este año hemos dado apertura, donde participan las personas naturales. El 12 de agosto se formalizarán los acuerdos y compromisos, este presupuesto participativo basado en resultados. Por eso vecino de Independencia, en tu participación está el cambio, orgánízate y decide.